Descubrí que el muñeco está vivo. Se ha movido y ha hablado durante días sin las baterías puertas. ¡Hola! ¡Soy Chucky! ¿Quieres jugar? Debes transferir tu alma de muñeco hacia el primer ser humano al que le revelaste tu verdadero ser. Voy a venderse y sacarse nuevo. Defiéndete de la maldición de Chucky, el muñeco diabólico. Este domingo por el 5.